Yo no tenía planeado grabar un video hoy día, pero hay un tema que me llama bastante la atención y que me preocupa y me frustra un poco al mismo tiempo, y es la cantidad de mentiras que vemos aquí en el internet. Y es cómo todo está disfrazado, cómo todo es tan superficial y que realmente no sabemos lo que está pasando detrás de una cámara. Hay un canal, que no lo quiero mencionar porque no quiero hacerle publicidad, pero hay un canal el cual yo seguía desde hace probablemente dos años y que siempre estuvo promoviendo esto de que tú puedes crear tu propio canal de YouTube, tú puedes ser exitoso con tu canal de YouTube. Si sigues estos pasos y haces, no sé, tus videos de esta manera, vas a tener éxito y vas a tener una audiencia y puedes monetizar y bla, 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 bla. Y de cierta manera este canal me inspiraba y sí, me ayudó en muchas cosas, no voy a negar eso. Este canal me ayudó, me dio muchas ideas de cómo implementar el contenido que yo hago, cómo traducirlo con mi estilo, con mi personalidad, para presentarles todos estos videos que ven tres veces a la semana. Y el día de ayer, bueno, ante ayer, no sé, pero fue en esa semana, subieron un video en donde dijeron, ¿saben qué? Todo lo que vieron en este canal fue realmente producido por un equipo de como 6, 7 personas. Y en realidad las cosas que compartimos no eran tan ciertas. Y esto les digo, son años, son cerca de dos años que los llevo viendo. Y no fue sino hasta hoy día que me puse a ver videos y que veo este video que me aparece aquí en el inicio de YouTube diciendo que todo fue básicamente una mentira. Que sí, puedes hacerte exitoso, pero necesitas un equipo de 7 personas. Y claro, hay que darle cierto mérito, muchas ideas son buenas, lo entiendo, pero lo que no entiendo es la necesidad de mentir. La necesidad de decirle al mundo, miren, pueden ser exitosos y pueden tener todas estas cosas, cuando en realidad tienen todo este equipo, toda esta ayuda por detrás. Y además, aparte de todo este tema de mentir en canales de YouTube o bueno, de videos en general en las redes sociales, no sé si han visto las publicaciones que he hecho durante el último mes y es que a mí me interesa mucho el mundo fitness. El mes pasado yo, bueno, hace ya dos meses, tuve mi primera competencia. Y de hecho, ahorita estoy trabajando en un video acerca de esa competencia o lo subiré muy pronto. Pero me interesa mucho el mundo fitness y esta semana falleció una persona que yo admiraba mucho. Y lo que me gustaba de esta persona es que era muy honesta. Él dijo abiertamente, yo tomo esteroides y tengo problemas. Yo abusé de los esteroides y tengo problemas y me estoy diciendo chequeos constantemente. Y dijo, y es algo que no se lo recomiendo a cualquier persona. Pero fue muy abierto. Y lo dijo públicamente, incluso me parece que hasta dijo los nombres de los esteroides que tomaba y los problemas de salud que les trajo. Entonces, por esa razón, esta persona me caía muy bien. Y además que sí era muy gracioso y hacía un montón de cosas ridículas que me hacían reír de vez en cuando en redes sociales. Pero fallece supuestamente por un aneurisma. Y lo que podría decir que me dolió más que nada es que el momento en que publican si este influencer fitness fallece es que aparece el año de nacimiento slash 2023. El año del nacimiento era exactamente el mismo que el mío. Y esto de memento mori, de recordarse la mortalidad, de que vas a morir en algún momento, se me pegó un poco fuerte porque digo esta persona que sí me inspiraba a crear contenido, me inspiraba también con el mundo fitness. Porque a pesar de que toma esteroides, entrena muy fuerte, entrena muy duro y subía sus rutinas y todo eso. Entonces no hay tampoco que despreciar el hecho de que sí le metía trabajo a todo esto que hacía. El hecho de que una persona de mi misma edad fallezca por probablemente por un abuso de esteroides o al menos que influenció muchísimo a esta muerte temprana. El hecho de ver ahí mi año de nacimiento, 2023, me hizo acuerdo a mi propia mortalidad. Y digo, sí, yo no abuso de esteroides, yo no tomo esteroides y nunca los tomaré. No sé, puede ser alguna otra cosa que también me lleve a mi muerte. Alguna cosa circunstancial, alguna cosa externa, no sé, salgo y no sé, me quieren robar, no me dejo. Y ustedes saben, Latinoamérica. En fin, me hizo acuerdo a mi mortalidad. Y se me hizo esta necesidad de crear este video para hacerles saber de que todo el contenido que yo creo, todas las cosas que yo les digo han sido por mi experiencia. Quiero que sepan que yo no tengo ninguna necesidad de mentir o esconder cosas. A mí me importa mucho la vida, me valoro mucho la vida. No tienen idea cuánto, no tienen idea cuánto valoro estar vivo. Y es muy importante para mí compartirles la verdad o al menos lo que yo considero verdad para mí. Y que sé que no va a ser la verdad para cada uno de ustedes que las cosas que yo comparto aquí probablemente no las pueden aplicar en su vida porque cada uno tiene circunstancias diferentes. Y por eso es que a mí no me gusta dar consejos. Yo lo que quiero dar son como referencias, modelos mentales para que ustedes lo puedan transformar a su vida. Por eso me empezó a gustar mucho la filosofía porque no es una receta, no te dicen, mira, si haces esto, este es el resultado. Bueno, para ciertas cosas sí, pero generalmente te dicen, mira, tienes este modelo mental, no sé, probablemente memento mori. Recuerda que te vas a morir. Probablemente yo no esté aquí mañana, pero ustedes también pueden hacer una reflexión sobre su mortalidad, sobre su existencia, qué están haciendo aquí, cuáles son los objetivos de vida que tienen, cuál es su objetivo noble, porque como dije en uno de mis videos recientes es que hay ciertos objetivos que nos ponemos que probablemente no trasciendan, como que no sé, tener un título, un empleo, lo que sea. Pero los podemos perder en cualquier momento o nos podemos desinteresar por nuestra carrera en cualquier momento. ¿Y qué haces en ese momento? Lo único que te va a sostener es algo trascendente, algo que realmente te viene como persona. Quizás sea labor social, quizás sea ayudar a los demás, quizás sea tener una familia, quizás sea cuidar a tus padres que están envejeciendo. Pueden ser un montón de cosas, pero me importan mucho las cosas que yo ponga en este canal. Yo no quiero ser parte de estas personas que inflan sus videos solamente para tener vistas. A mí me cuesta muchísimo producir estos videos. Bueno, al menos los anteriores meses han sido muy difíciles para mí, porque me estuve preparando para la competencia. O sea, tenía que entrenar, cuidar mi nutrición, cuidar mi sueño. Bueno, estaba estudiando, estoy estudiando psicología en la universidad. Es mi segunda carrera. Yo soy ingeniero acústico, pero me empecé a interesar por la psicología, por un montón de cuestiones que tuve que pasar en mi vida. Entonces estaba estudiando, haciendo deberes, haciendo proyectos, bla, bla, bla. Además, tengo un trabajo de medio tiempo que me toma cinco horas al día. Y este trabajo está en Australia. Y pues trabajo de seis de la tarde, hora de Ecuador, a once de la noche. Entonces, sí, y aparte tengo una vida. Me gusta pasar tiempo con mi mamá. Me gusta, no sé, hablar con ella. Me gusta pasar con mis hermanos. Casi no tengo vida social porque la verdad ya no me alcanza el tiempo. Pero hago lo mejor que puedo. Porque en medio de todo esto que les acabo de contar, tengo que encontrar el tiempo para grabar estos videos, hacer el guión, investigar las fuentes que sean correctas, hacer mi interpretación, hacer de ser necesario una miniatura. En fin, para ir terminando este video, el mensaje que les quería compartir el día de hoy es que hay muchas cosas que no vemos detrás de la cámara. Hay muchas cosas que están pasando en todo el contenido que vemos hoy en día en redes sociales y, bueno, al menos yo quería aportar mi granito de arena y es que todas las cosas que yo hago, no tengo un equipo, no, realmente no estoy escondiendo a nadie aquí detrás que me edita los videos o que me dice qué hacer o que... Tengo influencia, sí. Tengo, tuve mentores que me han ayudado a tener este canal y todas las cosas que yo comparto. Pero todo el esfuerzo que yo les muestro en estos videos soy yo. No tengo por qué esconderme y no tengo por qué inflarlo ni hacerlo de menos, pero, en fin. Espero que los videos que estoy publicando aquí les sea de ayuda. De verdad, de todo corazón, lo único que quiero es que... Lo único que quiero con estos videos es que tomen estos modelos mentales y que puedan aplicarlos a su vida, que puedan pensar por ustedes mismos y que se dejen de llevar por todas las cosas que dicen a su alrededor porque yo sé que la presión social influencia mucho en la toma de decisiones, pero mi objetivo con este canal es mostrarles a la persona que yo realmente soy las cosas que yo he logrado por mi esfuerzo y por la ayuda de amigos y familiares cercanos y, más que nada, que lo hago de todo corazón. Yo a mis videos los optimizo con el objetivo de que cada vez aporten más valor, no que cada vez moneticen más o que vean más anuncios. Ese no es mi objetivo. A mí el dinero, el poder, la fama, me importa un carajo, la verdad. Cuando alguien me deja un comentario diciendo oye, me ayudas un montón, muchísimas gracias. Eso es suficiente para mí. Creo que esa es la mejor manera de reconocer el esfuerzo que le pongo a estos videos. Así que, bueno, no pienso alargar más este video y lo único que les quería dejar son ciertas actualizaciones de este canal. Y es que recientemente grabé un video con mi profesor de psicopatología. Es un video extremadamente interesante. Lo voy a subir este domingo que viene. Y, pues, fue una conversación de aproximadamente una hora y media donde hablamos de psicopatología, psicología, neurociencia, filosofía, la muerte de Dios de Nietzsche. En fin, hablamos de un montón de cosas y realmente estoy muy feliz de haber grabado esto. Es un video que yo creo que les va a ayudar un montón porque ya no soy yo hablando solamente de filosofía y metafísica y estas cosas, sino también es el lado de esta experiencia clínica que tiene mi profesor y que aparte que tiene tres maestrías, una especialización en psicoterapia. Y, bueno, sí, es un video bastante nerd y que estoy muy feliz que haya sido posible grabar ese video. Por otro lado, también voy a subir un video, estoy ahorita editándolo, sobre mi primera competencia, cómo me preparé, algunos de los suplementos que yo me tomo, mi nutrición, mi día a día. Creo que en ese video van a poder entender toda la presión en la que estaba de hacer tantas cosas al mismo tiempo y al mismo tiempo estar pendiente de mi salud mental, salud física. Entonces, creo que es un video que si es que están curiosos de cómo hago tantas cosas a la vez, pues en ese video les voy a indicar cómo. Y, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente.